Vale, pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña con Siracusa Aunque en mi opinión, la campaña más sencilla se me estaba haciendo la de Sparta Pensaba que iba a ser la de Siracusa, pero la de Sparta estaba bastante guapa Entonces, ya ha salido el DLC en el momento que estoy grabando esto Y he podido poner el juego en español, ya no tengo esto bugueado, se ve perfectamente, lo cual mola un montón Así que vamos a aprovechar para mirar algunas reliquias que tenemos por aquí Estas son las que tenemos guardadas, bueno, esto justamente no se ve bien, ¿no? El Horde of Aretusa, no sé qué, sería impuesto nacional, que está muy bien Pero estos se ven bien, entonces, no sé Altar de Philoctetes, un altar de bronce adornado con una serpiente en honor a Philoctetes, un héroe de la Ilíada Selecciones de Akrag, un conjunto de atlas gigantescos utilizados por algunos de los templos alrededor de Akragas Y no puedo poner aquí nada, ¿no? Aretusa, ¿no? Aquí nos salía Aretusa, era una ninfa que huyó de su hogar en Arcadia Y del río Alfellos, una deidad enamorada de ella y rogó a la diosa Artemisa que la protegiera Se convirtió en un manantial debajo de la isla de Ortigia, cerca de las costas de Sicilia Y se convirtió en un importante punto focal de culto religioso en la ciudad de Siracusa Y los augurios, pues en esta partida, aparte que sigue bugueado, ¿vale? Pero en la mía, en el resto de partidas mías, me he ido perfectamente Así que salgo puntual de esta partida Y por cierto, chicos, no sé si os lo puedo enseñar Lo veremos en un vídeo más tarde Pero el juego va a se estalla en un 7 en Steam Un 7 de nota media Y el DLC T1 88 O sea, una notazo O sea, que Imperator Rome definitivamente va por el buen camino, ¿vale? Vamos a hacer una ruta Trayendo papiro, por supuesto 19 euros en Steam Aparte, chicos, está gratis Estos días está gratis el juego, ¿vale? Lo podéis probar gratuitamente en Steam Que se me ha olvidado decirlo ¿Vale? Es que no me da tiempo de hacer ningún vídeo, tío O sea, cuando hay que hacer muchos vídeos Agobio, de repente Oye, este hombre ha tenido 4 esposas Yo creo que... Yo ya creo que las mata, ¿sabes? Felicidad de Ciudadanos A cambio de coste de construcción Yo creo que sí que lo vamos a poner, ¿no? ¿Esto por qué es? Porque hay que poner una de oratorio Menos corrupción Menos felicidad de cultura incorrecta Más 20% de puntos de investigación Vale, me convence Me convence bastante, además Más puntos de investigación Y esto se nos pone en... 92% Está bastante guay Y al de vez unos 7 euros Sí, luego vamos a sortear uno Que lo compraré por la web de Paradox seguramente Por apoyar un poco a Paradox directamente Lo intento hacer siempre No, no vamos a adoptar a nadie En fin, estábamos en guerra contra Macedonia Y de hecho estábamos pensando en ir No sé si la guerra es ofensiva Por parte nuestra Ah, no, es una guerra entre Egipto Y Frigia O sea que estamos... O sea, nos ha metido Egipto en esta guerra Porque quiere conseguir Fenicia del Sur Vale Pues nada, vamos a ir dándole a play Quiero agarrar pasta Supongo Podemos intentar hacer de Siracusa una metrópolis O ya es metrópolis No es metrópolis todavía, ¿verdad? No lo sé Creo que sí Porque no me deja aumentarlo A ver Si no me deja ver esto Ya aquí en... Teníamos un santuario, ¿verdad? ¿Dónde teníamos un santuario? Habíamos hecho un santuario de Hades Eh... Religión Ah, no, es que Hades no lo hemos hecho en esta partida, tío ¿Verdad? Templo de Lemnos Efesto Joder, es que lo cambiaría Efesto por Hades, tío Realmente Y aquí podríamos cambiar alguno de estos Para desbuguearlo, ¿sabéis? Para desbuguear a Ritu O sea, creo que los dos que me quedaban bugueados eran estos Por... Eh... Apuestas en el chat cuánto durará la primera esposa Pues yo creo que va a durar poco Atenea A ver, ¿qué queremos? Efecto augurio más 10% de puntos de investigación Investigación Cambio de expansión agresiva Menos mantenimiento de tropas del ejército mercenario Que de verdad... La verdad podríamos tirar más de mercenarios Felicidad nacional de ciudadanos Vale, y en el de la guerra Ares, Poseidón, Heracles o Apolo Vale Este nos da cultura primaria y velocidad de recuperación de ejército Felicidad por cultura incorrecta y disciplina Que nos mola bastante Moral de armadas Y Ares que es moral de tropas Me voy a quedar con el de moral de tropas Además nos da más experiencia de... Inicial de cortes Vamos a cambiarlo Totalmente Y el santuario aquí donde está Santuario de vista nueva en Bitunes O sea, tenemos que conquistar a esta gente Me parece perfecto, la verdad Aliados con Libeni y Uxaoi Vale, no es una locura conquistarles Vamos a por ellos Está comerciando con Roma Ofrecer garantía Hasta que día el juego es gratis Creo que... El... ¿Nueve? No sé Se para el juego A mí no me dice que se está... Que se esté parando el stream En el de... En el directo que hicimos del Bannerlord Sí que decía que se paraba Y en este caso no Así que... Eso Eso, quería hacer una metrópolis Tío, pero creo que No nos siente en ningún sitio ¿No? O sea, hay algún templo que tenga Yo controlado directamente Atenas Diótenes Sicilia El de Siracusay ¿Y por qué no puedo aumentar Siracusa? ¿Por qué no puedo aumentar Siracusa a Metrópolis, tío? De hecho no me deja ni verlo ¿No se ve nada? Una pregunta que me surgió anoche jugando Hay algunos de esos sin templos dedicados ¿Se les puede construir uno? ¿O hay alguna manera de dedicárselo? Puedes dedicárselo haciendo clic aquí Por Jordinen Aquí, por ejemplo O sea, en una provincia que no haya ningún templo dedicado Te sale aquí Dedicar centros sagrados por 400 de oro Y 100 de influencia ¿Vale? ¿Y por qué pollas no sale lo de la Metrópolis, tío? O sea, está claro que no cumplo los mínimos Pero me podría salir al menos, ¿no? O igual ya es Metrópolis ¿Ya es Metrópolis Siracusa? No No, no, no Vale, pues voy a ahorrar 400 de oro A ver si es que está pagado sin más O qué pasa A ver si podemos conseguir el dinero suficiente Necesitas 100 pops 100 pops Si ya puede ser que necesitemos 100 pops No, pero es que está como apagado esto, ¿no? O sea, es absurdo Vale, voy a hacer un foro No, no quiero hacer un foro, mierda Un acueducto Esto es Un par de acueductos Le vamos a ahorrar pastuki Y esto le va a proclamar monarquías Estadocráticas y teocráticas No lo vamos a hacer Y me molaría en el futuro Cambiar también la deidad de Aretusa ¿Vale? Que no nos rentaba mucho Aparte creo que lo hicimos solo por verlo Cambiar la de Aretusa Para que se desbuguee, ¿vale? Que eso nos interesa bastante Y nos interesaría también Conseguir lugares sagrados Muy buenas, Deidan ¿Qué atraccs que necesitáis con 300 de nivel 100 de pops Y X de nivel de civilización? Es posible, es posible Ahora nos falta uno de oratoria Que va a ser este hombre Esto lo aceptamos Ahora se acaba esta guerra rápido Porque la verdad que no es una guerra Que me interese mucho Y además creo que va a perder nuestro aliado Lo cual Desde luego no es una gran noticia Uno trofeos Y aquí Vamos a hacer acceso comercial Buenas Joseba Buenas a todos Los que estéis entrando Y aquí hemos dicho que queremos Prosperidad Que se me estaba yendo Impuesto nacional o bondad Prefiero 15% de impuesto nacional Sinceramente Y aquí podemos ganar Gastar 18 de oro Por 6 de estabilidad Cosa que vamos a hacer, claramente Cada cuantos salen los DLCs del Imperator Creo que quieren hacer uno por estación Más o menos El siguiente será en verano En principio Y este es como el de primavera Vale, en teoría va a haber una actualización en verano Aún no han dicho si va a acompañarlo a un DLC Este lo he cambiado Ah, vale, porque no puedo estar entre 16 meses Y el de Aretusa sigue bugueado Que este es el siguiente que hay que cambiar O sea, tengo que elegir Entre menos mantenimiento fuerte O desgaste hostil Uff, pues Me gustaría esperar a este, tío Esperamos Es que esto me la suda realmente A ver, desgaste hostil Podemos ponerlo sin más Pero, en fin 6 de estabilidad por 10 de influencia política Lo firmamos Y Juegos Olímpicos Vamos a mandar al peor Arkelaos Y esto lo aceptamos La imagen que pusieron era todo gratuito Si han anunciado cosas gratuitas O sea, actualizaciones gratuitas Pero no sabemos si vendrán acompañadas de un DLC Yo supongo que sí, ¿sabes? Que meterán más packs de contenido Vamos a gastar 80 de héroe En que no se joda demasiado esto Y en cuanto subamos un poco más alta la estabilidad Vamos a De hecho, vamos a hacer Un par de sacrificios Cambiaremos la deidad de De la guerra, ¿vale? De cultura, perdón Que tenemos en Siracusa Y aquí necesitamos 100 de población Crecerá inexorablemente Entiendo Mira, tenemos una inversión de población restante Con esto producimos más población Así que vamos a darle Espléndido Tres de estabilidad Hombre, Trax, ¿cuánto llevas? 16 minutos ¿Crees que el Imperator Este va a ir a un juego por terminar? Sinceramente, no sé Qué es lo que reworkearía yo a continuación Creo que quieren reworkear la cultura Es como el gran objetivo del siguiente DLC No sé si es lo que yo haría a continuación 65 tropas, 100 los cabronazos Si entramos en guerra con Roma o con Cartago Haremos mercenarios a muerte No sé qué es lo que reworkearía Está cobrando por Atenas What the fuck A mí sinceramente me gustaría que tocasen un poco Más regiones del juego En plan de que fuera distinto jugar en unas regiones u otras Y sobre todo Como que te faciliten el microgestionar Algunas cosas, ¿sabéis? ¿Quiero hacer yo algo ahora? No Estamos en bastante altos de estabilidad Vamos a cambiar al otro dios que nos queda Vamos a cambiar a Aretusa Y quiero algo interesante Quiero algo goloso Atenea Nos da Hoy hay sorteos Sí, hoy está el sorteo del Magna Grecia Pero el sorteo de Twitter No hay nada por el chat Mientras mantimiento de ejército mercenario Claro, es que el problema es que Aquí Teníamos nosotros Aretusa El templo dedicado Claro, es que el tema es que le hemos dedicado el templo a Aretusa Pero lo podemos desdedicar, creo Puntos de investigación me gustaría bastante El tema es que están todos cogidos Y esto lo tiene Atenas Claro, es que es el tema Y esto nos da recuperación de Manpower Que no está tan mal O sea, por lo que veo las alternativas Lo malo es que está bogeado Endiosar gobernante Si consigamos que la popularidad de nuestro dios fuese de 90 Lo podríamos endiosar Lo han traducido Deificar Por endiosar Supongo que es correcto también A ver, puedo cambiarlo Y volverlo a cambiar más adelante Aunque aquí tenemos uno de nosotros dedicado Era Que nos da felicidad nacional de ciudadanos Y capacidad de población Templo de Selinous Que está aquí Y no tenemos tesoros para ponerlo Ah, pero igual tengo que Saquear yo este centro Vamos a mirarlo Tengo que profanarme a mí mismo Mira, 200 Y sigo sin poder hacer esto Mira, podemos hacer una Una metrópoli aquí Claro, el tema es que ahora no lo queremos Ahora lo queremos en Eh... Selinous Que está aquí Y aquí no tenemos población Claro, está Mmm... Pues vamos a hacer una metrópolis de puta madre Vale Vale Y este lo podemos cambiar más tarde Por el que teníamos antes No, tío Pan no tiene lugar sagrado Sí creo que hemos perdido tesoros, ¿no? O sea Esto no termino de entender Tenemos tres tesoros Y solo tengo colocado uno Y aquí no me dejo Trax, para hacer metrópoli 80 de población 400 pavos Y 100 de influencia Ya, ya, sí No se ha dejado de hacerlo Pero el problema no es ese El problema es que yo tenía aquí Un sitio sagrado De Aretusa Pero claro Yo tenía aquí Aretusa Y no me dejo volver a ponerlo Mmm... Bueno ¿Pero puedo saquearlo? Sí Y destruimos el sitio sagrado Que eso me interesa, ¿no? Sí, porque este dios ya no lo quiero para nada ¿Tengo más sitios sagrados? Sí Tengo sitios sagrados que no estoy utilizando seguro Vale, pues quiero los tesoros Es que vamos a hacerlo Vale Y obtengo... Ahí está Ahora sí que me deja poner los tesoros Claro, pero me los pone aquí, ¿no? Y aquí no sigue ese Aretusa Bueno, pues vamos a ponerlos, ¿no? Ares de idad de la guerra Bueno, pues vamos a hacerlos Qué remedio, ¿no? Y esto que de impuesto local Claro, estos estaban aquí de puta madre Ya no importamos telades de Perea Ni Papiro A la provincia de Siracusa Claro, que eran como las... Lo que podíamos traer extra Autosaqueando la capital es el dinero griego totalmente Vamos a traer esto aquí Y un poquito de pesca Por ejemplo Vale, ¿qué más templos tengo, tío? El de Gelas, este tampoco lo estoy utilizando Pero esto es lamentable, ¿no? Que tengamos que sarquear el templo para... Para conseguir nuestros propios tesoros Es como un poco absurdo Bueno, no sé si lo puede poner ahora A Krag Es que no sé ni cuáles estoy empleando, tío Y el Lock Croy este Seguro que tampoco lo tenemos A no ser que dé bonus pasivos Creo que no lo queremos para nada Un modificador de alimentos mensuales locales Está dando Bueno, así tendríamos que traer Como más rutas comerciales, ¿no? ¿Y por qué no puedo hacer más? Ah, es que esto no es mío Esto hay que integrarlo O sea, es mío, pero no es mío Es el tema ¡Muerte! Intenta colocar los arqueros en retaguardia en segunda fila Los arqueros van delante, tío Blaze Los arqueros van delante porque tienen que atacar primero Lo que me gustaría tener de segundo son pesadas Que no tenemos pesadas Y ni vamos a tener Porque valen una puta pasta Bueno, así ahorrar pasta estaría bien Si queremos darnos de leches con Roma Que no sé si llegará algún Si llegaremos a ese momento No viene mejor la infantería ligera Es mejor la pesada, que yo sepa, tío Infantería ligera delante y detrás la pesada Yo se va a meter arqueros pesada Y caballería ligera Lo que pasa es que la economía de este país es una mierda Dios No, claro, es que hemos perdido como... Joder Vamos a pasar de ganar 8 a ganar 5 Vamos a intentar comerciar en todas las provincias Que eso es importante también 2 de 2 4 de 4 Sacan el sagrario de Tire Aquí 1 de 3, por ejemplo, ¿veis? Y la verdad que nos da igual lo que comerciamos O sea, sin más Aquí ya mando siempre al malo, tío O sea, han cambiado como mi concepción de los Juegos Olímpicos Mando ahora siempre al malo Para no perderlo Y aquí 2 más Por comerciar en todo, ¿eh? Vale, no hemos ganado Sorpresa Y ya podemos hacer todos los augurios Yeah Eh... Y habría que intentar hacerse con los sitios sagrados Eso es cierto Vale, ¿y cuál saco? Moral de tropas Oficial de ciudadanos ¿Cuál moral de tropas? Aquí ojalá poner a Hades en realidad, ¿eh? Hades ya se lo han quitado Es que Hades creo que es el mejor Con diferencia La táctica de Falange Te han dado bonificación a la caballera ligera Creo que sí ¡Oh! Roma siendo conquistada ¿Por quién? ¡Ojo! ¡Ojo! Pues... Hay veces, chicos Que es el momento de ir a la guerra, ¿no? Vamos a apagar los mantenimientos ¡Ah! ¡Qué dolor, tío! ¡Ah! ¡Qué dolor! Y esto no puedo subirlo ni nada Y quiero apagar mercenarios O sea que... Vaya tela Vale, tenemos tres ejércitos Quieras que no ¡Hostia! ¿Es esto bueno? Lucius Bigius Señor, pues vamos a ir a la guerra con Roma Las tropas de Roma son mucho mejores Pero yo confío en el poder de las cartas Y en los mercenarios si es necesario Planeo endeudarme Vale, el objetivo va a ser tomar Neapolis Molaría bastante Creo, de hecho Si a Magna Grecia nos pide tener Neapolis controlado O sea que el objetivo principal Es pillar Megapolis En esta campaña Lo que no sé es si va a ser posible Ese es el tema, ¿sabes? Entonces, como no sé si va a ser posible Vamos a declarar la guerra por Tarento Para en cualquier caso tener puntuación Por el Casus Belli ¿Vale? Estos que se vengan aquí Nada, coño Recuperad la moral Y luego Yo que sé que haya Eventos como menos Por culeros Me haría Guerra civil en 40 meses ¿Quieres una propiedad, bro? Vale, ya no hay guerra civil Me encanta que Os guste tanto dialogar Vale Vale, vale Muy bien Talamos amistad con La gente ¿Esto está en marcha forzada? Sí, porque soy imbécil Le he puesto en marcha forzada En vez de en recuperación Estos ya están recuperados Venga, vale Vamos a atacar ya Por Tarento, he dicho No, por Apulio o Neapolis A ver, lo ideal sería Neapolis Pero esto es Apulia No, pues vamos a quedar por Apulia Es que me parece más safe Vamos, ahí Egipto no viene Obviamente Estaría A ver, y aunque no consigamos Nada en esta guerra La cosa es dar por culo a Roma ¿Sabes? O sea, no tiene mucho más misterio Vale A vosotros aquí Tenemos que intentar Pilar todo lo que podamos De Apulia Insisto que aquí Molaría mucho Llevarse cosas también ¿No? Pero Vamos a jugar muy lento ¿Qué aliados tienes? Tengo un par de vasallos Pero ya está Vamos aquí Aquí intentar pillar Todas las poblaciones Que podamos Y luego pues Tratar de combater A los romanos Sobre todo Estar muy pendiente De eso No voy a hacer Uso de la flota Ni de coña Que hay una fortaleza Vamos a asediarla Y objetivo prioritario Tomar primero En el casus belli Y luego pues Ya veremos Vale Eso Va a estar ahí Un rato Toma a Napoli Rápido A ver si puedes hacer Paz por separado Paz por separado ¿A quién? A Roma Roma es líder Ah vale Dices Por quedarnos En esta provincia Si tomamos la capital Creo que podríamos Pasa que es arriesgado Tío Vale Pero vamos a arriesgarnos Un poco A Napoli Si, si, si Vamos a intentar Quedarnos La capital de provincia Que es esta Y podemos desbloquear Eficiencia de esclavitud Que está muy bien Porque vamos a sacar Más esclavos Vale Estamos perdiendo Tres al mes Esto va en 33% 128 Nah Y no voy a pillar nada ¿Cómo va Roma Demand Pobre y eso? 59k No es demasiado Vale Y ahora me gustaría Venirnos a tomar Esta ciudad de aquí Que nos va a llevar Más tiempo Pero bueno Vale Aquí está lo tenemos Y nos faltan Estas 5 de Apulia Eso sí Ahí Va bastante lento La asedio No vamos a engañarnos Tengo que estar muy atento De que no me ataquen aquí Digo a la facción Pequeña esta Que es blanca Es un vasallo Es un feudatario De De Roma Tío Una nota menor 6 de estabilidad Por 10 de influencia Política Nos parece bien Sobre todo Ante posibilidades De rebelión 21% O sea La realidad Es que Roma Me peta en batalla ¿Vale? Así que hay que Intentar ir rápido Lo que pasa Es que creo que El casus belli No lo vamos a tomar Porque esto Está ocupado Por Está ocupado Por Otros tíos Que están en guerra Contra Roma Y efectivamente Aquí parece que Habría batalla De unos Gererum O sea Son unos Unos 30 ¿No? Más o menos Nos vamos Sí Vale Pues aquí claramente Hay que levantar Este asedio Vámonos Cagando leches Y no está mal Que levanten Asedios ellos ¿Eh? Casi mejor Con marcha forzada Vamos a tomar Primero todo el sur Y luego Con más tropas Pues ya nos animaremos A atacar ¿Vale? No quiero Enfrentarlos En batalla De momento Aunque aquí No sería malo Porque perderían Moral y tal Vamos retirándonos Muerte Bueno No pasa nada Bueno es el que sea un general Que creo que no es el caso Y podemos pillar A mercenarios ¿Eh? Vale Van con muchas tropas Juntas Si se ponen a asediarme Un fuerte Podemos intentar atacar No pasa nada ¿Eh? Porque nos limpien Estos asedios No es grave Y hemos ganado El asedio Perfecto Esto ya es nuestro Vale Aquí lo ideal sería Que nos atacasen ellos Un fuerte Intentar Petarnoslos A ver si se ponen A atacarme este fuerte Si está organizando MP al imperator Por el whatsapp No se ha dicho nada ¿No? Vale Vamos a intentar Pelear con estos Igual Seguramente perdamos Si perdemos Me plantearía Bastante fuerte Pillar mercenarios Ellos no deberían Llegar a reforzar En ningún caso Vale Estamos llegando aquí Y estos están llegando aquí Vamos a meternos aquí Que No sé que táctica Han de llevar ellos Vamos a ponernos De primeras Falange Por intentar Aguantar Nada más Poner escaramuza Así la que está Y esta se va a meter Vamos a esperar Que se le bloque el camino Ahí está Y esta la pondremos En la táctica Que le haga contra Vale Si es posible Vale Que táctica están Roma Está con el engaño Además que nos peta Tío Engaño que es el conejo Y nosotros Vamos a poner Alguna que le haga daño Al conejo Que es desarrollo Que no está muy bien La verdad Pero bueno Que se le va a hacer Táctica de desarrollo Este es el buen general No Es este No Táctica de desarrollo Vamos por allá Venga A ver si llegamos Y este general Debería hacerle mierda Vale Si ganamos Sin tener que tirar De mercenarios Está muy bien Y si este no llega a reforzar Está todavía mejor Vale Alanzos religiosos Y hemos ganado en daras Perfecto Vale Para eso tenemos que empezar A recuperar toda esta zona Es putada Porque no han desaseado Esas dos provincias Que son las que queríamos Son las que queríamos Vale Este es el que está jodido Que se venga por aquí Este Le quitamos la marcha forzada Y que se venga aquí De momento Y este otro igual No sé cuántas tropas Le hemos quitado Y sigue Sigue en guerra Por arriba ¿No? Espero Sí 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 65 tropas Está sin dinero Y está perdiendo Vale Y sigue teniendo bastante manpower Tenemos más manpower nosotros Si no perdemos ninguna batalla De forma estúpida Estamos bien Vale Me están atacando aquí Quiero atacar Quiero pegarme yo Supongo que sí que quiero pegarme Lo que pasa es que no estoy muy bien de moral todavía Vale Huyen Perfecto Avanzamos Podrían desasediar esto Sería la polla Ah bueno Podrían asediar toda pulia En realidad está bien Intentan pillarle puntos con la flota En flota ellos creo no tenían nada No Tienen bastante flota Yo le podría ganar a flota Pero es que mantener la flota Es para dar demasiada pasta Vamos a ir tomando toda pulia Que es el objetivo de nuestra guerra Y están sin moral aquí No es locura atacar Pero es que estoy un poco jodido de moral también Sin tear un poco Y no puedo pagar esto Uff Tengo 44.000 tropas Creo que ganamos Tío Estoy bastante seguro De que ganamos una batalla Yo estoy en menos moral Voy a atacar Vale Si palmamos Pues Putadón Pero bueno Está ahí La mitad de su ejército Tío Y huyen Si huyen es buena noticia Para nosotros Le ganamos Bueno está ahí Ahí ¿No? Es que tenemos Muy bien En general Están a mitad de Están a mitad de Moral Tío Hay que aprovechar estas cosas Mira con esto Tomamos toda pulia Cosecha abundante Esto es muy buen evento Porque nos da un montón de pasta Y nos permite no endeudarnos Vale Con esto Si que tomamos la pulia Mira Más potencia augurio Esto nos da Más moral Porque tenemos Un augurio de moral Así que perfecto Vale Y tenemos toda pulia Dominada Vamos a por neapolis Ahora si que si Están asedándole todo esto Tenemos el El objetivo Un poco Que sería capua Para nosotros Y habría que empezar A asediar Estas dos provincias Tío Yo tengo Juego original Lo que no tengo es telegram Yo me bajé el telegram Solo por estar en el mp O sea que Vale Pues vamos a intentar Asediar todo esto Uy va No tú sigue Y tener paciencia Voy a asediar neapolis No se si hay algún templo Que podamos saquear En capua y templo Pues vamos a saquearlo Y ipso facto Vamos Vamos directos Y ahora Es cuestión De que acabe este asedio Vamos a ir La guerra con mucha calma No se como debe ir La otra guerra Es Más nueve Para Roma Esperemos que salga Un poco más Más nueve No es demasiado definitivo Y tiene 45.000 De manpower Y pierde oro Está en 30 Pero pierde Vale Vamos a saquear El templo de capua Te atacan con barcos Ya Pero los barcos Los vamos a ir No Saqueamos el sitio Sagrado De capua Y no se que nos habremos Llevado Vamos a minarlo Nada No tenían justamente Aquí ningún Tesoro Tío Mala suerte Ostias Están aquí los romanos Vale Pues volvamos Con todo ¿No? Esto es Neapolis Tienen muchas tropas Tienen más o menos Lo de antes Saco una de mercenarios Es que A ver Este asedio No es tan importante Yo creo que ven los Space Marines Hombre Los Space Marines Que podrían venir Son los de Los de Maceonia Atacando a esta gente ¿No? Pero está Joder De hecho Maceonia Está un poco jodida Y madre mía Egipto Sea la mierda Vale Pues creo que voy a sacar Mercenarios Solo por tenerlos Costo base 100 Vamos a tenerlos Atarlos por aquí Si acabase este asedio Estaría guay Aquí se van a pegar Contra unos baseos nuestros Que están haciendo el capullo Vamos a cubrir este asedio Sé que no es Muy importante en realidad Pero bueno Es un asedio ¿Creías que no? Parece que se han Hacia el norte ¿Han dado paz? Han dado paz Me cago en la puta Tío Han dado paz Puta Tengo que dejar este asedio Y tenemos que intentar Conquistar todo esto ¿Y aquí por qué no podemos? Por el puto asedio este Vale Pues vamos a dejar este asedio Yo creo 800 hombres Vamos a dejar ese ahí Vamos a jugárnoslo un poco Pero tengo que ocupar esto Rápidamente 33.000 romanos Son cazados Estos llegan antes ¿No? ¿Cómo van los mercenarios? Joder A los mercenarios De momento que ganen moral A ver con qué táctica van Tío Van con tortuga ¿Y qué va bien Contra la tortuga? La escaramuza Me hay que entrar ahí Joder Vale Tenemos que petar un poco Ahí, ahí Nos ha sido un dado Buenísimo ahí Vale Hemos vencido Hay que ocupar Apulia rapidísimamente Vamos Tú quédate la marcha forzada Ay Putos bárbaros Tío Que no han aguantado nada Contra Roma Macho Mira que estamos Jodiendo a los romanos ¿Eh? En buenas Value Pues la traducción La he visto bien Aunque he encontrado Un pequeñito fallo Me vuelve Son más grids Intentamos recuperar esto A ver Sigo teniendo bastante manpower 65 tropas Lo que pasa es que Puedo perder mucho En esta guerra Mmm Nosotros tenemos más tropas Que ellos En principio Creo que el tema es ese Que nosotros en esta guerra La podemos perder Más que ellos ¿No? Vale Tenemos el casus belli Y nos darían paz ¿No? Pero no nos dan mucha cosa Tío Joder Es que creo que les podemos Ganar realmente Si no nos atacan En un fuerte Lo que pasa es que Nos van a estar quitando Esto continuamente Tío ¿Y aquí por qué Dan vueltas Si no hay ningún fuerte Ni nada Tío 27 Y estos Que se vengan Aquí también Creo que si no hacemos El mongolo No hay forma De que nos Atacen Bueno Si me atacasen No la sería Vale En realidad Vamos a intentar Gridear Por quitarle Algo más Vienen con 15.000 21 puntos Y todo lo que pase De tiempo Para nosotros Nos compensa ¿Dónde van? Joder ¿En serio El mercenario Este es desleal? Bueno Mira Se va a hacer el capullo Ya es que No le estamos pagando ¿No? Va a ir bien Con bastantes tropas 20 puntos Vale Vale Esto es más goloso Nos están dando Mejor paz Realmente Mira Liberan Zenomani Y a Sabinia Liberan Dos países Y nos dan Bastantes Y nos dan Un par de regiones Nos dan Apulia Y Tarento Yo creo que Para esta guerra Está bien Realmente No hemos perdido Paz Deliberan Dos países Lo que pasa es que No le podemos pedir Más territorios Yo tiraría paz Poco a poco Yo creo que lo suyo Es eso No ser demasiado Ambiciosos Aunque tenemos Más manpower Y tropas Que ellos Y pillar Magna Grecia Podríamos Claro Me retoman El objetivo De guerra ¿No? Y dar paz Estaría guapo En realidad Vamos poco a poco ¿No? Lo que decimos Sí Y esto es una región Más confortable Para nosotros Ya tendríamos El sur De Grecia Aparte se les libera Aquí una cosa Y quizá Macedonia Podría venir a la guerra En el futuro Contra ellos También Debilitamos un poco A Roma Provincia que no es mala Realmente Son provincias Que no son malas Es que voy a ser Un poco Cortado Claro Y ahora podemos Poner fuertes Nosotros Lo que dice Bonartal O sea Que Let's go O sea Nos están dando Incluso una paz Mejor Que el warscore Que tenemos Vale Ser muy avaricioso Lo otro Ser muy avaricioso Así que vamos a dar la paz Nos la aceptan Tío Hemos movido piedras Y hemos liberado un país O sea Yo creo Que eso está genial De hecho Completamos Una misión Por lo visto Que es Anexión a Apulia Mira Pues mira Esto no lo sabía Hemos anexión a Apulia Conocimos 15 de popularidad Si hasemos a 90 de popularidad Lo podemos edificar al dios Y triunfo en Magna Grecia Podríamos acabar la misión Incluso Lo que pasa es que Estas misiones están muy bien Hacerlas Porque nos dan Población de nuestra Nos dan población De nuestra cultura Hierro Y esto que nos da Producción de población Y felicidad Local de ciudadanos No sé Terminamos ya la misión O intentamos esperar Hasta Neapolis Tendría que ser nuestro Neapolis Ah Claro Neapolis Nos falta esto ¿No? Claro 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 A ver Los mercenarios Los voy a jubilar Eso está claro Y vamos a bajar El mantenimiento De las tropas Y de los fuertes Vale Esto está claro El tema Terminar ya la misión O no Esto es Lucani Verrón Viendo tratados Con los azules Estos hay que integrarlos Tío Creo Ah no No se pueden integrar Estos tipos O sea Hay que cancelar Tributo Y anexarlos Vale Pues podemos hacerlo Hemos liberado a Sabinia También Cartago está fuerte Tío La puta Cartago Está más fuerte Que Roma En esta partida Pero bueno Es que Roma Tiene un grano En el culo Que somos nosotros No No conseguí Identificar El primer gobernante Caballero Quiros Tío Hubiera molado Mucho Hubiera molado Un montón Pero no No fue posible Tío A ver Este fuerte Aquí no lo quiero Querría Alguno Mejor Posicionado Este no está Mal Pero creo que Lo podemos poner Mejor Y que más Este me parece Bien aquí Y tenemos que poner Alguno más Por aquí Joder Hemos pillado Pulia entera Tío Está de puta madre Vale Pues vamos a dejar Por aquí Este capítulo Chicos Que son 40 Minutazos Muchas gracias Por llegar Nos vemos En el próximo Chao Chao